Grandes Ligas está más exigente cada día Tégaro, usted sabe Si usted busca la nómina de los dominicanos Los veteranos son pocos ¿Usted sabía eso? No, ya claro, lo hemos dicho muchas veces aquí Que el promedio ya en las Grandes Ligas son 5 años Los que debutaron en 2005 Son pocos los que quedan Los peloteros están conscientes de eso también Tú hablas con los peloteros dominicanos Y ya están buscando destinos en otros lados del planeta En otros lados donde se juega béisbol Como Asia, como México, por ejemplo ¿Qué edad tiene Hanley Ramírez, por ejemplo? Pues eres más de los 34 años ¿No es que tienes Hanley? 34, sí Y ya está fuera del negocio Hace rato, ¿verdad? Está fuera del negocio Y así hay un sinnúmero de ejemplos Que se pueden citar para dar cuenta De que hace rato que esa cultura De tener tipos de 38, 37, 35 Aunque usted dice 35, sí, 35 Usted cuenta ahora mismo los de 35 En las Grandes Ligas y son pocos Poquitos Poquitos Se cuentan con suma facilidad Y es que todo ha cambiado Hanley tiene 36 36 36 36 Mira, en la pasada temporada El jugador de mayor edad El jugador de mayor edad Era Rodney Con 42 Sigue activo Aunque no tiene trabajo Después era Albert Pujols Pujols tiene 40 ¿Tú cumplió en enero? Sí ¿Tú sabes quién tiene 40? Nelson Cruz Nelson Cruz cumplió los 40 40 años tiene Nelson Después de ahí tú te vas Y los veteranos que siguen Edwin tiene 37 Volquez y Liriano tienen 36 cada uno Y otro de la generación de 2005 Es Robinson Cano ¿Cano? Sí Cano 2005 Pujols y Cano Anó tanto bandano Firmaron esos contratos por 10 años Porque Lo de Nelson es año a año Dando soga Porque Nelson dio 41 En la pasada temporada Remolcó 108 Y bateó 311 A Albert le quedan dos años de contrato Este y la próxima A Cano le quedan cuatro todavía Edwin firmó por un año Y Volquez y Liriano Son firmas De liga menor Con invitación al entrenamiento Después de ahí Tú te vas Son muchachos todos Sí Unos cuantos con 30 32 Pero está El 23 El 24 El 25 El 26 En Ñango Sí Ketelmarte Devers Soto Guerrero Junior Luis Castillo Machado Tati Tercero En su mayoría Son peloteros de 25 26 Y 27 años Que tenemos Grandes Ligas Y por eso Te puse el detalle De que A Albert le quedan Dos años de contrato Y a Cano 4 Que lo firmaron Hace tiempo Hace tiempo Cano va a ganar 24 millones por año Hasta que termine su pacto Tú lo piensas dos veces Para tú decir Bueno Lo van a dejar libre Tú lo piensas Para pagarle todo ese dinero Albert va a ganar 29 y 30 Si no me falla la memoria En sus dos últimas temporadas Pero después de ahí Y usted busca ese fenómeno En Grandes Ligas Y busca Acuña Y otros peloteros Y los que van subiendo Son muchachos Son muchachos Que por cierto Ahí con la lesión De James Paxton O la cirugía Que les realizaron Hay un chance Para un Un novato dominicano Apellido Rijo Por lo menos Demostrarse en el entrenamiento Lamentablemente La El mal de uno Es la salvación Para otro Eso pasa en la vida Tiene chance ese muchacho De demostrarse en el entrenamiento Porque de que tienen la bola Tienen la bola Tú sabes que Así haciendo Analizando Las edades Promedio Ahora mismo En Grandes Ligas Se podría decir que Romper un riesgo En Grandes Ligas Se va a hacer Cada Cada día Más difícil Porque tú no vas a tener Al jugador Que te dure 20 temporadas 16 17 temporadas En Grandes Ligas Haciendo el análisis Porque Si tú ves que ya Un jugador De 36 37 años Ya es un jugador Para las Grandes Ligas Vamos a decirlo De esta manera Viejo Va a ser muy difícil Tú Tú ver Un récord Aproximado Romperse Porque Ya no va Primero el dinero Y después que un jugador No va a tener ya El deseo De durar 15 16 17 años No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Y tú tienes que durar Ese tiempo estimado Para tú poder estar cerca De un récord X De cualquier récord Hay más exigencias Cada día Hay más exigencias Por cierto Me quiero referir a dos cosas Una de ellas Es el reporte Que leí ayer Que hasta me río de él Porque veo que Varios jugadores Señalando que La veteranía O el peso específico Que tenían Beltrán Y Alex Cora En el Camerino Ellos lo aplicaron Le sacaron provecho A eso Para el asunto Este de robo De seña No, no, no Espérate, espérate No, no Esa mentira No es verdad Ese embuste No es verdad Ya Cora Está afuera Ya Carlos Beltrán Está afuera No, no Tampoco así No Con ese cuento No Ahora La veteranía De ellos Es la Fue lo que Ellos Le sacaron provecho A eso Porque que si había Un novato Que si había Yo qué sé yo cuánto No, no Pérese, pérese Yo acepto Las disculpas Honestas Marwin González Dallas Caycon Todo el que quiera Pedir disculpas Porque hasta el mismo E.J. Hinch Que venga ahora A decir Que él lo quiso Quitar y no pudo Como dirigente Y quién Tiene más fuerza Que un dirigente En un Camerino Con cosas así Porque él no renunció E.J. Hinch Renunció No Él levantó la copa O él no celebró Y quería ganar También En el pasado Campeonato Yo creo que él Quería ganarle A Washington Creo yo Eso me parece A mí Entonces Que quieran ahora Venir a pintar A Beltrán Y a Alex Cora Como dos Seres peores Que Darth Vader Tampoco así No, no Todo el que estaba ahí Sabía lo que estaba pasando Entonces Equivocarse De humanos Eso es verdad Ellos han ido diciendo No debimos hacer eso Perfecto En Grandes Ligas No puede haber un sistema Eso Que usted llevó Que los Corleones Se entraron en Grandes Ligas Los Bonanos Porque es un sistema Mafioso Yo estoy también De acuerdo Eso no se puede permitir Ya van por ahí Por los dispositivos Estos que tenían O sea Todo ese entramado Eso está mal Pero no me vengan a mí Ahora con el cuento Dice que la influencia De Beltrán Que la veteranía De ellos Llegaron al punto De imponerse De la hermana Y al autor Que estaba ahí No es verdad El dueño Sabía todo El gerente Sabía todo Los peloteros Sabían todo Y se le estaba dando Porque la corona No se la han quitado No, no, no Ahora que no vengan a querer Porque ya ellos están fuera Hace más sentido Tú decías ahora Porque eso es como Como el que Como lamentablemente Como el que falleció ¿Cómo se defiende al ese El que falleció? No hay forma No va a hablar Y ellos están fuera Y lo que menos le conviene A Beltrán Y a Cora Está tocando ese tema Wow Que la influencia de ellos Que el peso específico Que qué sé yo qué Que se impusieron No, 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 no Eso no es verdad Hay cosas que son De los peloteros Pero yo se le dio Porque en el 2004 ¿Qué hicieron? Francona Y Kevin Kevin Millar Y compañía Se daban Un petacaso Como decimos aquí En Buen Dominicano De un etílico Uno que pica Para ligar Ah, pero le ganamos hoy A los yanquis Vamos a darnos mañana El trago otra vez Lo dijeron Y qué pasó con Francona Después que lo acusaron De que había un festín En ese crujado Que eso era pollo y bebida No nos recordamos de eso Y lo sacaron Pero Francona No vino a decir Que fue Josbeck Que porque era el caballo El chivo O el gallo Del gallinero ¿Verdad? El chivo Que más que ello Dice que se le impuso A él No, no es una irresponsabilidad Es tú el que diga eso Y no estoy defendiendo A Cora y a Beltrán Pero es más fácil Tú venías ahora A buscar un culpable Hoy fue a punta de cañón Que él dijo un aceto Y ellos todos Y ellos lo hicieron No, no, no Eso era un sistema Y necesitaba de muchos Como fue Entonces que levanten la mano Que pidan disculpas Como dijo Marvín González Que nos debimos ser mejores Que no debimos caer en eso Pero no venía ahora Que sí Dice que porque el peso De un veterano Que use un novato Que qué va a hacer No, eso no es verdad Como igual Lo que pasa es que Esa joven no debió decirlo La Mendoza Que está fuera De los metros de Nueva York Ustedes no se recuerdan No sé si lo leyeron Terreros Que ella Ella criticó a Fires Ella lo criticó Y ella era Ella estaba en la gerencia De los metros Y ahora no va a estar En las transmisiones Domingo por la noche De JPM Tiene otro rol Jessica Mendoza Pero ahí hay un mensaje Porque ella criticó A Fires Lo que pasa es que Lo que ella dijo No se expresa en público Pero es verdad ¿Por qué Fires no dijo Entonces en el 2017 Que estaban haciendo trampa? Ah, lo dijo después Que a ese quiero yo Si le dan contrato En Grandes Ligas Lo dudo Porque es difícil Que lo quieran Un camerino ese Sí, porque lo que pasa Ahí adentro es sagrado Ingeniero No, claro Hay reglas no escritas Hay cosas que pasan Que no la dicen nadie Nadie Que ahí se lo sacan Nadie Que quede claro eso Uy, tú no se recuerdas Una vez aquí Que Vladimir Vladimir Pérez Nos dijo una cosa ahí De... Eso fue... Y fue un lío Eso fue un lío Fue un lío Eso hubo que darle para atrás Porque es verdad Lo que pasa ahí No se dice Por ley Lo que ella expresó Es verdad Aunque no se deba decir Porque Fayer No fue el mismo año Que habló Fue después Si él dice No, aquí estamos haciendo trampa Y estamos ganando con trampa Yo se la compro Pero no después Pero ella no debió decir eso Y menos siendo ejecutiva De un equipo Ya está fuera De esos roles Y otra cosa que están ahí Pero esa mentira No es verdad Eso dice Que Beltrán Era El que tenía 20 años En Grandes Ligas Y nos ordenó a todos Ajá Fue con un cañón Que lo llevó Dejen eso así Igual que El comisionado Que saltó ahora Con esto Y que de extender Los play-offs Para mí es una medida política De relaciones públicas Para sacar el tema Del 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 De la palestra ¿Extender los play-offs? Sí Él saltó con eso ahora Para quitar ese tema Porque le falta La decisión de Boston Pato Gallareta Sancionen a Boston o no Va a haber Va a haber comentarios Y va a ser fuerte Sancionen a Boston Porque Boston Es un equipo Si dicen que no Que no hubo Vendrán cuestionamientos Y si hay sanciones Imagínese usted Esa tormenta sigue Pero a mí me parece Que algo para el 2022 Saltar con eso ahora O filtrarlo ahora No tiene sentido A menos de las críticas Que pueda generar Y soy de los que entiendo Que aunque eso sea positivo Ese no es el tema De la pelota Para mí ahora mismo La pelota tiene Otros puntos Más importantes O más críticos O más críticos Que resolver Que él venir a hablar Ahora que en el 2022 Van a cambiar los playoffs Eso es una medida De relaciones públicas Para mí Del comisionado De acuerdo En ese aspecto De acuerdo En ese aspecto Yo creo que Lo más interesante Yo creo que La parte mercadológica Está fallando ahí Porque es más La atención mediática La atención mediática Sobre esos problemas Que lo que será El inicio De una nueva temporada De Grandes Ligas Pero insisto Terrero Eso dice que usted Venía ahora Decir que el peso Específico de Beltrán Y de Cora Que si yo quiere No, no, no Ellos ninguno fueron Ni con machete Ni con UCI Ni con alma de guerra Decirle a toditos Esto es lo que hay que hacer Además también Tú el que daba Un besito en un tanque Tú el que daba Un piñazo Que se ponía Lo que fuera El que hablaba Tenía su cuota Decía papá Que en paz descanse Que dedito tiene El que juega El que mira Y el que apunta Porque son de la misma junta Pero también Pero también Jansen Perdón que lo diga De esta manera Pero ¿Qué es Cora Y Beltrán A nivel dirigencial Para tú decir Que tenían el señor Por la veteranía Como jugadores Pero no era Un dirigente De 10 años En Grandes Ligas No era No era Cuando era un pelotero Ah, cuando era un pelotero Beltrán estaba activo Con Houston Y Cora Que era el asistente De la banca Sí, pero también Pero te digo Pero entonces Te digo, o sea Yo acepto Poco uno se disculpa Si usted hizo algo malo Usted pide perdón Yo cometí un error Ya déjelo ahí Como está haciendo Maruín González Y los demás Si yo podían perdón Pero venía a envirgarle ahora Eso A dos que están fuera Oh, pero que bueno es así Oh, que bien Vení tú A soltar ese venenito Con dos que están fuera Del negocio Que lo que menos Quieren hablar de eso Claro Porque no le conviene Ahora mismo Es el tema En un par de años O sea Beltrán le dijo a Berlander Berlander Esto es lo que va ¿Usted cree? A Berlander le dijo a eso Ajá Uh ¿Usted cree? A Berlander O sea Hinch era el dirigente Y él veía todo Y él sabía Y él no fue un del dueño No, no Así no Así no Que lo dejen En la disculpa Queda aceptada Y no le van a quitar El campeonato El anillo no se lo van a quitar Que lo dejen ahí Y no es porque sean latinos Si le lo dicen de otro También Tampoco la compro Eso no es verdad Bueno, un sistema Era un sistema Mira, regresando al tema Contrato de Liga Menor Para Carlos González 34 años Y ya le están dando Un contrato de Liga Menor Y ese Para que ustedes Eso no le llegan unos 4 Pero a Carlos Claro, a Carlos Yo creo que le llegan unos 4 A Carlos Sí, claro Yo recuerdo que 34 años Se lo dieron a él Y no a Waldo El lidero Sí, sí En Colorado Eso obviamente desató Una caja de Pandora Que dio al traste Con la salida De Waldo Y más nunca Básicamente encontró Un lugar Waldo En las grandes ligas Hasta Hasta el día de hoy Recuerde que él recibió También consideraciones De MVP Para la temporada De 2010 Ese año Él ganó el título De bateo De la Liga Nacional 2010 2020 Son 10 años ya Pero para el béisbol 34 años Como que es una edad Más que Que prudente Pero para que ustedes vean Ya un jugador De 34 años 33 años 35 años Básicamente Es un jugador Segunda Tercera categoría Claro Si usted no se llama Obviamente Nelson Cruz Que empuja a 100 O cerca de 100 Todos los años Y da casi 40 Todos los años ¿Ah, sí? Sí, vamos a decirlo No me dio a 40 Porque recuérdate que el año Que nos dio fue 39 Y dio 41 El año pasado Esa agua Está haciendo falta Así en la Liga Entonces las apuestas Para Los cuadrangulares Está a favor De Mr. Soto Y Mr. Aaron Yoss Las apuestas Señores ¿Para cuáles? Para Para el tema De los cuadrangulares ¿Para quién va a dar Más cuadrangulares? ¿Soto? Sí Soto Aaron Yoss Aaron Yoss Es el primero Más mil Juan Soto Más mil Mike Rao ¿Por qué? 1200 Alonso 1200 Ronald Acuña Mientras menos de Es más favorito Obviamente Ajá Entonces Ronald Acuña 1400 Cristian Gelli O 14 Si te quieres 16 Cody Bellinger 16 Giancarlo Stanton 16 En fin Lo que están en 10 Son Aaron Yoss Y Juan Soto Luego Mike Rao Y Pete Alonso Con 12 Después de ahí Sigue la reta Hila De jugadores Para dar La mayor cantidad De cuadrangulares En la próxima temporada En las grandes ligas Como bien Apuntó Jansen Pues Marvin González Se convirió En el primer jugador En pedir disculpas Hay una información También que el dueño De los Astros Se va a reunir Con los jugadores Para buscar Culpables En torno Al tema este Del robo De las señas Para buscar Responsables Gene Crane Que es el propietario Del conjunto De los Astros De Houston Esas son básicamente De las informaciones Que están dominando El mercado Ya ustedes saben El nombre de Ron Ronny Que ha sido Pues Dirigente interino Dirigente interino Del equipo De los Medias rojas De Boston Kipney Por ejemplo Logró también Un contrato De liga menor Señores 32 años Tiene este Miren que le estoy citando Los años Y ese Y ese Y ese Y ese Y ese Importante Por mucho tiempo En Cleveland Ahora Él estaba en Cleveland Cuando estaba Maniata Maniata Hace rato Que no está En Cleveland Sí Pero es verdad Sí Era el segunda base Ahí titular Cuando 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 Maniata En fin Hay jugadores De 32 33 años Que hoy día Están recibiendo Contratos De liga menor Y esa Filosofía Esa cultura Esa mentalidad Ha cambiado Por completo Por eso es que Ha crecido Y aquí se ha dicho En innumerables ocasiones Que La cultura aquella La filosofía aquella De esos muchachitos De 18 19 20 años Usted le compra Todos los Los años De arbitraje Le agreguen un par Más ya de agencia Libre Y usted tiene Un combo De 7 u 8 años Y le da 100 millones Y sale de eso Ahora hay que ver Verdad Si para cuando Termine ese compromiso Ese lazo Con esa organización Ese muchacho Todavía debe estar En plenitud Y debe estar a correr Con los nuevos tiempos A nivel de edad Para conseguir Firmas En las grandes ligas Así que Así de difícil Está el negocio Señores Muy pero muy Difícil Le voy a hacer la traducción Del presidente De los astros de Houston En la reunión Con los jugadores A ver A ver ¿Quién de ustedes Estuvo culpa De esto? Ah yo no fui No ¿El presidente O el dueño? El dueño ¿Quién de ustedes Estuvo culpa? No sé A mí me mandaron Me mandaron Ingeniero Entonces El tema Raras veces Que usted sea un dueño Usted no es bien enterado El tema de Las boletas Aquí señores Como pan Calín Se vendieron Es bueno Se vendieron Ahora que Lo que no sabemos Quién la compró Pero yo vi mucho interés De la gente Jansen comprando Comprando Yo creo que Eso es un fenómeno Que no se va a acabar Pero yo creo que En esta ocasión Se va a mencionar Menos Se va a mencionar Menos Porque la gente Como que Actuó De una manera Rápida Para conseguir Esas boletas Claro Los que sabían Que tenían interés De participar Para este evento En la República Dominicana No se podía comprar Más de siete Por persona ¿Verdad? Seis Seis Más de seis Sí, porque uno Tiene que poner El dato de la cédula A la hora de la compra Pero el tesoro Le hizo la trampa Porque también Exacto Yo puedo decirle Que antes Comprame seis Exacto Que comprame seis Pero bueno Aquí en la República Dominicana Pero por lo menos Hay intentos De controlar Exacto De controlar Porque nadie puede alegar De que todo pasa Y yo diría Que además de controlar Estaban Está El principio De Está a la venta Está público Claro Vaya todo el mundo No hay nada secreto Sí Ni que se pusieron A la venta ahora Sin que nadie lo supiera Mira es que usted Está bregando Con los de Ojos azules Eso es Transparencia Total Y Afortunadamente Como dije Yo siento que Hubo muchos Dominicanos Que Actuaron rápido Pero aún así Hay gente que dice Pero cómo va a ser Que quedaban Tantas A las doce del día Y ya las cuatro De la tarde No queda Sí Así mismo Porque ya Aquí Nari Informó Que lo pusieron En venta A la medianoche Del domingo ¿Verdad? Domingo para lunes Y ya Eran las siete y pico De la mañana Cuando conversamos Con Nari acá Y ya se habían vendido Trescientos O sea No eran como casi Quinientas Bueno Aproximadamente Él dijo trescientos Yo recuerdo Él dijo trescientos Pero igual Casi quinientas Como tú quieras Pero usted le busca Una proyección a eso Y se va a dar cuenta Claro De que se iban a vender En un día Y como en efecto Se vendieron En un día En un día En un día Se vendieron las boletas Y eso es bueno Porque eso Le da a entender Obviamente A la Major League Que el pueblo dominicano Está interesado Que se llene O no se llene Bueno Ya es otra cosa Pero las boletas Aparentemente Están vendidas Bien Algo más de béisbol Bueno Hasta el momento No Yo pensando Así rápidamente Así que Como que se me ocurrió De verdad Por cierto La lidón No va a entrar En el joguito ese Que lo asigla